Bueno y para no perder tiempo esto dice de la siguiente manera, saluditos, venga Dime negra quien te beso a la orilla del palizal Dime negra quien te beso a la orilla del palizal Si tu papá tuvo la culpa, tu mamá tuvo mucho más Si tu papá tuvo la culpa, tu mamá tuvo mucho más A la orilla del palizal A la orilla del palizal Dime negra quien te beso a la orilla del palizal Dime negra quien te beso a la orilla del palizal Dime negra quien te beso a la orilla del palizal Dime negra quien te beso a la orilla del palizal Si tu mamá tuvo la culpa, tu mamá tuvo mucho más Si tu papá tuvo la culpa, tu mamá tuvo mucho más Ay, a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Ay, bueno, bueno, bueno Con sentimiento Cántale, Carlito, como tú sabes Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Si si hay un capricho que no has realizado Si si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dije no, mi amor Dije no, por favor Diga al menos en eso El primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a mi mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Si si hay un capricho que no has realizado Si si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dije no, mi amor Dije no, por favor Dije al menos en eso El primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a mi mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Ay, no, bueno Eso Y se cansaron Mira nomás Aquí ya la parejita que tenemos acá al frente Ya nomás ni pa' allá Ni pa' acá Vueltecita, vueltecita Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Anda al piso Anda al piso Anda al piso Eso, mira nomás Qué rico, qué rico va Ya ves Hay que darle ánimo Porque se animan a estas muchachas Continuamos Con la cumbia sabrosa Vamos a ver amigos Suelta Y yo no quiero envejecer Chiquitita Me preocupa que me estoy poniendo viejo Ahora que veo la cosa más bonita Me preocupa que me estoy poniendo viejo Ahora que veo la cosa más bonita Yo me quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener la cosa que quiera Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener la cosa que quiera Yo me como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Solo la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiero envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiero envejecer Y el sabor de los amigos es... ¡Huepa, eh! ¡Ricura! ¡Huepa! ¡Huepa! Pero al verte mi no atrás y me consuelo Al saber que ya me ha dado suficiente Pero al verte mi no atrás y me consuelo Al saber que ya me ha dado suficiente Ay hombre, porque el hombre cuando ya se envejece Quiere vibre joven y eternamente Porque el hombre cuando ya se envejece Quiere vibre joven y eternamente Ahora es el tiempo que comienza a componerme Y me busca una mujer buena y sincera Ahora es el tiempo que comienza a componerme Y me busca una mujer buena y sincera Ay hombre, porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiero envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Se ponen minuteros que no quieran besar Felicita desde Virginia Ahí para todos los amigos, hay que saluditos muy especiales de parte de acá Toda la agrupación de los amigos A todos los que están esta noche Recuerden que entre unos minutitos por ahí los vamos a dejar en buenas manos Ahí con la potencia musical de los astros de América también Pero por el momento estamos ahí gozando Arriba de los hombres de esos violinsitos Con los amigos, venga Ahí los vamos Viajando hasta las brisas del valle ¡Viene! El amorbo que yo tanto he sufrido Anda perdido ayer en la montaña Siento que ya van, no me acaban Porque dice que yo no soy querido Pero el mucho oculta allá atrás los cerros Y si el susurro de los animales Siento que regresa ya mi moreno Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oye encantando Seca la vereda de los mamares Dicen que de tarde la oye encantando Seca la vereda de los mamares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pensares Otros dicen que la han visto llorando Trato de pena por sus cristales Oye que sabor ¡Ricura! ¡Anda! El amor borrillo tanto ha sufrido Ando perdido allá en la montaña Siento que ya abandono mi cabana Porque dice que yo no la he querido Bueno, el fondo oculta y atando cerros Y soy el susurro de los hierbales Y esa perreza ya me morena Pero solo son las brisas del barrio Dicen que de tarde en la olla encantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde en la olla encantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Y gótalo, gótalo a él Él Escobar Y toda su banda Esta es tu cumbia ¡Qué sabor! Y se lo va Y se queda ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! Bueno ¿Quieren otra? ¡Seguimos! Y aquí vamos a amanecer, papá